Música ¡Ay! ¡Bajo! ¡Bajo con fuerza! ¡Echala para tras! ¡Ay! ¡Allí por dentro! ¡Echátenle! ¡Echala para tras! ¡Puestura! ¡Cámbialo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Trabajando la mano izquierda! Esto es todo. No pasa nada, no pasa nada. Ya está bien la niñez. Está bien, está bien, no te preocupes. Está bien, no te preocupes. Esa es, 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 eso es. ¡Eso! ¡Eso! ¡Repítalo! ¡Repítalo! ¡Eso! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Eso! 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 Ganadora de estos peleados por el Estado de la esquina azul de los Estados Unidos ¡Eso! ¡Eso!